¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos, hombre! Hace muchos, muchos años, cuando yo era niño, recuerdo que había un señor que se llamaba Gorgonio, y le decían gorgo, y él decía, los tiempos cambian, gorgo, le decían, los tiempos cambian, gorgo. Les ofrezco, amigas, amigos, siendo las diez y media de la noche, una panorámica de lo que es el Jardín Ana María Gallaga, aquí en la ciudad de Pénjamo. Y pues, chequenlo, completamente solo, muy solo el Jardín Ana María Gallaga, hoy, hoy, 15 de septiembre del año corriente del 2021. En este momento, tres patrullas de la Guardia Nacional acaban de pasar, ustedes las vieron. Pareciera como si mi querido y lindo Pénjamo estuviera en sitio, patrullas por donde quiera, canes, canes ladrando, canes callejeros, hijos de su reverenda, ahorita me dicto, me dicto, bueno, ya no digo porque luego me echo encima a los protectores de animales, pero son, son los únicos seres vivientes que en estos momentos deambulan aquí por el Jardín Ana María Gallaga. Y les decía, tiempos, mis tiempos, que tiempos, aquellos tiempos, cuando todavía hace dos años, a estas horas, el Jardín Ana María Gallaga estaba pletórico de gente, de penjamenses, de gente que venía de otros lados, inclusive a disfrutar de los festejos de las fiestas patrias. Hoy, pues aprecien ustedes, totalmente solo. Ah, por cierto, déjenme comentarles, hay, hay energía eléctrica aquí en el Jardín Ana María Gallaga, eh, déjenme retirarles estos pinches perros, hombre, que todo va en lata. Eh, les decía, eh, hay, hay energía eléctrica, aquí está, está alumbrado el jardín, pero, pues, completamente solo. Los motivos, las causas, pues, ya las conocemos, son obvias, la tristemente célebre pandemia, que, pues, ha impedido cualquier tipo de festejos en la vía pública. Festejos en los cuales pudieran concurrir, eh, pues, grupos de, nutridos de personas, y que pudieran en un momento dado, eh, pues, agravar, agravar la situación del COVID. Ahí está. Completamente solo, el Jardín Ana María Gallaga, a las 10.35 de la noche. No debe de tardar ya en pasar por ahí, eh, el contingente de la escuela preparatoria oficial de Pénjamo, portando la antorcha, que fueron a traer hasta Dolores Hidalgo. Eh, el grito de independencia, pues, sí se llevará a cabo, amigas, amigos, de manera cibernética, desde luego, eh, será ahí en la presidencia municipal. Miren, más patrullas, híjole, vuelvo a reiterarlo. ¡Hola, hola! Allá van las patrullas, vuelvo a reiterarlo, pareciera que estamos en sitio, va una, ahí viene otra, ¡híjole! dos, una, dos, tres, van cuatro, cuatro patrullas, que si las sumamos a las que pasaron hace rato, pues, ya ya son siete, son siete ya en total, las que ustedes han visto, pues, pasar bajo la lente de nuestra cámara. Vuelvo a reiterarlo, qué triste, qué triste, que mi querido Pénjamo parezca una ciudad en sitio, una ciudad fuertemente custodiada, caray, este, mmm, no me agrada, no me agrada la verdad, soy una persona que siempre he estado acostumbrado a vivir en libertad, a vivir, amigas, amigos, sin las presiones, sin lo horrendo de las preocupaciones de ver patrullas por aquí y por aquí, ya, pero desgraciadamente, vuelvo a reiterarlo, como decía don Gorbo, son tiempos, son tiempos, los tiempos, nuestros tiempos, y qué lástima, buenas noches, mis jefes, los muchachos, pues, en los vehículos, hay circulando, hemos podido comprobar, como en muchos hogares, pues, pues, están, están, están celebrando de manera familiar, las fiestas patrias, todo esto, amigas, amigos, conlleva lo que, pues, nos están obligando los gobiernos, a eso que se llama nueva normalidad, una nueva normalidad, que esclaviza, esclaviza a nuestros hijos, que los vuelve dependientes, de las decisiones de gobiernos, que prácticamente se están convirtiendo, en decisiones totalitarias, yo le agradezco mucho, a mi padre Dios, haberme permitido, haber vivido aquellas épocas bonitas, todavía de hace dos años, ni tan retirado, en que, pues, se podía disfrutar a plenitud, de, por evento, este hermosísimo jardín, de que, caray, podíamos apreciar allá en el kiosco, a, el presidente municipal en turno, dando el grito de dolores, podíamos apreciar, pues, la variedad artística, que se nos presentaba, para deleite de las, y los penjamenses, y desde luego, podíamos apreciar, los puestos, los puestos con, una gran variedad de exquisitos, santojitos mexicanos, pero lo más importante, el pueblo, el pueblo conviviendo, en esta plaza pública, para la muchachada, hombre, los que son jovencillos, déjenme decirles, que había una tradición, cuando el presidente municipal, terminaba de, dar el grito de independencia, se venían, e ingresaban, ingresaban precisamente, lo voy a señalar, hola, hola, me voy a subir, se venía, se venía el presidente municipal, desde el kiosco, acompañado, desde luego, de síndico y regidores, e ingresaban, por esta puerta, donde hoy, se ubica, la casa de la cultura, plazuelas, e ingresaban, porque aquí estaba, la ergástula municipal, ay cabrón, me adorné, la ergástula, la cárcel, hombre, la cárcel municipal, y en la cárcel municipal, desde luego, que había separos, y para esto, cuando ellos ingresaban, aquí, en esta parte, donde están los pilastrones, ya estaba, una tremenda fila, de policías municipales, aquí, resguardando, la llegada, del presidente municipal, y allá, en la parte arriba, en la parte superior, había más policías, con botes de agua, ¿por qué? Porque el presidente municipal, tenía que conceder, una gracia, liberar a los presos, que estaban guardados, en barandilla, desde luego, los borrachines, y todo eso, había veces, que no había, ni borrachines, y que hacían los polis, pues se cargaban, al primer tarugo, que se encontraban, el chiste, era que el presidente municipal, liberara a los presos, en una emulación, a lo que hizo, el padre de la patria, allá en Dolores Hidalgo, la noche del 15 de septiembre, del año de 1810, bien, entonces, ingresaba el presidente, sacaba a los presos, pero la raza, ah, raza, desde acá, empezaban a agredirlos, a ver, a darles elotazos, etcétera, etcétera, eh, buenas noches, y pues, hasta el presidente municipal, y sus regidores, alcanzaban carajazos, y era cuando, los policías, que estaban allá arriba, aventaban, los cubetazos de agua, para dispersar, a la muchedumbre, era todo, un jolgorio, un jolgorio, que hoy se extraña, un jolgorio, que pues, ya jamás, volveremos a ver, se han ido perdiendo, costumbres, tradiciones, el paso, ya de, la, buenas noches, buenas noches, el paso, de la modernidad, ahora, a lo que esto, los gobiernos, están llamando, nueva normalidad, pues, se está acabando, con todo aquello, tan bonito, y pues, amigas, amigos, pues, ni Pepe, dijo el hogar, eh, pues, así las cosas, y, pues, de cualquier modo, hay que gritar, ¡Viva México, cabrones! Que tengan ustedes, un feliz, 15 de septiembre. ¡Gracias!